Hace unos años, Slender se volvió un popular videojuego independiente de terror para computadora. Cuando el título fue lanzado, generó miles de seguidores alrededor del mundo. Pero lo que realmente impulsó este proyecto se basa en una leyenda urbana. El Creepypasta se titula Slenderman, el hombre delgado. Comencemos. El hombre delgado, Slenderman, es un personaje que supuestamente fue creado en el foro de Something Awful, y se le describe como una especie de hombre muy esbelto. Slenderman nació como una figura alta, con brazos como tentáculos saliendo de su cuerpo, que aparecía en fotos con muchos niños. Mientras el mito crecía, se transformó en un monstruo muy alto y delgado. Su altura estimada sería entre 3 y 4 metros, capaz de cambiar de forma, con el objeto de atrapar y encantar a sus víctimas. A momentos podría lucir a grandes rasgos, como un hombre normal. Y en otros, producir incontables tentáculos. Quizás lo que llevó a convertirlo en una figura tan popular en la Internet Yankee, fueron los rasgos que lo identifican hasta hoy. Su cabeza completamente desprovista de cualquier rasgo. Su piel totalmente blanca. Y un traje formal negro. Puede estirar sus brazos y cuerpo hasta límites extraordinarios, e incluso crear tentáculos. Todo esto lo usa para asustar y capturar a su víctima, la cual supuestamente queda en un estado hipnótico. No se sabe cómo esté ser eliminada a sus víctimas, ya que no hay cuerpos ni pruebas, solamente desaparecen. Su apariencia le permite camuflarse entre los árboles, por lo que se le asocia particularmente con este tipo de escenario. Sus víctimas caen en un trance al verlo, siendo atraídas hacia él, sin poder hacer nada por evitarlo. Lo que Slenderman les hace una vez que caen presa de la hipnosis permanece en un lugar de misterios. Se especula que los utiliza de alimento, juega con sus restos, los absorbe, lleva a otro lugar, o los transforma en otros Slenderman. Este monstruo se asoció inmediatamente con dos elementos en particular, los bosques y los niños. El mito que los rodea cuenta historias en las cuales niños desaparecen al jugar cerca de un bosque, para reaparecer, como cuerpos horriblemente mutilados. También se le asoció a los incendios, haciéndole aparecer en varias fotos, apenas dibujado entre el humo de alguna casa que desaparecía entre las llamas. Básicamente se esconde en el humo, la niebla o entre los árboles, y su aparición se da antes de misteriosas desapariciones u horrendas matanzas asociadas con niños. Como cualquier mito, está sujeto a un constante cambio, y desde la aparición de diversas ficciones que lo toman como protagonista, se ha aceptado que suele acechar a aquellos que saben de él. Al igual que niños o gente que guste de dar paseos por el bosque. Como buen hijo de la internet que es, desde su aparición se lo ha asociado con medios digitales. Su presencia se perpetua mediante fotos, videos o blogs. Es interesante notar que su presencia se ha asociado a desperfectos en las máquinas digitales que intentan grabarlo. Desde errores en la cámara, ruido, tonos agudos, y distorsiones en cintas hasta archivos de fotos corruptos. Quizás el hecho de que su presencia sea capaz de afectar el medio electrónico es parte del porqué su gran popularidad. Además, prefiere secuestrar a los niños. Solamente puede ser visto por ellos y no por los adultos. Supuestos grabados del siglo XV y del siglo XVII en que aparecía una criatura similar a Slenderman. El primero se titula caballero y muestra a un ser enfrentando a un caballero. Este usa sus brazos como lanzas. En el segundo se muestra a un niño siendo arrebatado de sus padres por un ser similar al de arriba. Con múltiples brazos en forma de esqueleto. Una de las fotografías del incendio de la biblioteca de Stingling City, notablemente por ser tomada el mismo día que 14 niños desaparecieron, por lo que se refiere como Slenderman. Las deformidades en el ser son nombrados defectos de la película por los oficiales. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después. La fotografía actual está confiscada como evidencia. No hay más información de esta foto, aparte de que fue en una escuela en 1973. El incendio fue por causas desconocidas. El delgado hombre aparece en la oscuridad y siempre asomándose por áreas boscosas y ríos cercanos. Se ha reportado que gusta de asomarse a ventanas abiertas y tiende a caminar frente a motoristas solitarios en caminos desolados. El Slenderman ha aparecido en todos lados. Desde Japón, Noruega, América, por nombrar algunos. Mientras el mito de Slenderman maduraba, los más paranoicos comenzaron a preguntarse si este ser realmente existía o si por alguna razón lo habían hecho real al obsesionarse tanto con él. Decenas de anécdotas anónimas en las que se describían encuentros con Slenderman o un monstruo de características similares comenzaron a aparecer. Fortalecieron la idea de que Slenderman era una tulpa, un ser de la cultura tibetana que puede ser creado por monjes con tan solo voluntad y meditación. Al estar ligado con la comunidad paranormal desde sus principios, muchos son los que sostienen que la obsesión que rodea a este personaje es el tipo de energía que se requiere para crear un servidor. Los orígenes del hombre delgado se remontan a una misteriosa figura de la mitología alemana. De Raitar que habitaba en el bosque negro y según dice, secuestraba a los niños que se portaban mal. No quisimos ir, no quisimos matarlos, pero el persistente silencio y los brazos alargados nos horrorizaban y nos reconfortaban al mismo tiempo. Esto ha sido todo de la Creepypasta, si te ha gustado el video suscríbete al canal, compártelo, dale like, nos vemos, hasta la próxima.